Saludos mis amigos, bienvenidos a Bus del Workshop Hoy vamos a estar bregando con el Mustang El Phantom, yo le digo porque pues Es medio, eh Es medio violetita la El Phantom Para los que no lo conocen todavía Este es un Mustang del 1987 For body, verdad, como le dicen Este Es de T-Stop Mira como suena Así es que suena, pero vamos a apagarlo Porque estamos encejados aquí en la marquesina Solo tiene ventana Y nos vamos a oficiar Pues nada Les voy a explicar ahora Que es lo que le vamos a hacer Pero Mirenlo Cercacito Aquí hay Mickey Thompson La vuelta se donda Por dentro está bastante en buenas condiciones Aquel asientito, pero Está bastante bueno Nada Vamos ahora A explicarle cuál es el problema Ok, el problema que tiene es Con el interruptor de encendido A mi Me daba una pestecita Como a cable quemado Hace tiempo Yo lo tengo hace como un año Este Pero lleva tiempo así Y Entonces empezó desde ayer Más o menos Que si lo meneaba ¿Lo ves? Con las vibraciones del casco Ahora lo estoy haciendo yo aquí ¿Lo ves? Se iba ¿Vieron? Entonces Ayer iba a salir en él Y no pude Porque Se apagaba Vibraba esto aquí Y ahora no lo quiero hacer Después de que ayer No me dejó usarlo Pero nada Este Cuando tocamos los cables Por acá abajo Los cables se ponen Bien calientes Y Y el interruptor aquí Se ponía bien caliente también Yo verifique la cablería Poniéndole luz por aquí Y se ve que El conector está quemado Y la cablería Pero nada Voy a desarmar esto Para poder enseñarles mejor Pues ya le saqué El cover El cover está ahí Lleva tres tornillos Por debajo Lo sacamos por el cover de abajo Tres tornillos Aquí pueden ver el No se ve muy bien Dejame buscarle una luz Pero todo esto se ve quemado Mira Tiene hasta un cable Que no va a ir Y un chojo en patas Y todo Esto es lo que vamos a estar chequeando A ver Yo mandé a comprar ya la cablería Con el conector Y el switch de una vez El interruptor Pero Yo voy a buscar una bombilla Para que puedan ver bien Y de una vez Algo que padecen estos casíteras Tengo uno de los tornillos Está por aquí Está por ahí uno de los tornillos Tengo que buscarlo Y apretarle todos los tornillos Voy a tener que sacar esta tapita también Veo que tiene unos tornillos por aquí Aquí Tiene uno ahí y uno allá Para sacar ese covercito de ahí abajo Para entonces ver Si ve los tornillos que agajan todo eso Está todo suelto Para de una vez apretarlo Que ya vi que el tornillo que se me cayó Va aquí Mira Ahí es que se mueve Este Y el otro Llevado Este que va por aquí atrás Mirense Que apretarlo Tengo que ver Voy a tener que sacar lo más seguro Esto Tornillo de estría ahí Y uno abajo Para sacar la palanca esta Ese que se ve aquí Y este de aquí Entonces poder apretar ese otro también El tornillo ya se me había caído a la alfombra Hace tiempito Lo tengo aquí guardado Ese es el que va Aquí abajo Por aquí Nada Voy a acomodarlo bien Para ponerlo Sacarle eso de las señales Para entonces apretar la jiba también Y después sigo verificando Lo de Lo del switch Mira como está Eso de cetivo ahí Espero que se vea Hey Todo esto de cetivo Ese plástico Será la peste Pero tengo que ver los colores Porque pues A lo mejor es que Como están empatados Los veo diferentes Este Tengo que ver los colores A ver si está Bien puesto Que no sea que cuando Lo cambiaron Lo intercambiaron Pero eso Lo sabré ahorita Vamos a apretar esto Y chequeamos eso después Ya saqué Lo de las señales Lo ven En esos dos huequitos Y van dos tornillos De estrías Y podemos ver ahora Ver bien Donde está suelto Ese tornillo de allá arriba Y este Que se le cayó Vamos a colocarlo No sé ni donde lo puse ahora Ya lo vi Ponemos aquí Y le metemos los tie Mejor todavía Pero Me parece que no tengo Aunque no he buscado Vamos a meterlo así Esta fue otra vez Pues Tendré que comprar los tie Y apretarlo bien Bueno yo creo que ahora Por lo menos va a estar mejor Que como estaba Porque estaba Todo eso suelto Y va uno guiando por ahí Ese guía para todos lados Guía Guía Como le diga ¿Verdad? Bueno Ahí apretamos bien Vamos para Apretar la bala De abajo Durito también Cuidado No se pele Ahí está Estoy con la izquierda Yo no soy izquierdo Aunque Soy medio Ambidriesto Espera Ahora tiene un jueguito ahí Pero ya es el normal Ya no se cae Es más Ahora lo veo Está muy bajito A lo mejor Ahora si tengo que usar El ajuste ¿Dónde está? Aquí Esto Para bajarlo Porque ahora quedó Como que bien trepado Ajá Pero por lo menos Ya resolvimos una parte Miren todos esos empates Que tienen esos De los wipers No se que hicieron aquí Y después De estos empates Acá Que tiene Toda la cablería Del interjustor Voy a buscar el diagrama Vamos a verificar Si están bien puestos Y después Pues esperar a que llegue El nuevo Ajaviza y todo Yo voy a cambiar Todos esos cables Y todo Eso está feo Porque voy a hacer Ahora para resolver Por si acaso Lo tengo que usar Pues no quedarme Por ahí a pie Les voy a enseñar Cómo termine yo Era En Suiza Hizo canto Ahora estoy tratando De armarlo Eso ahí adentro Es lo que se quemó Creo que tiene Unas letras Dice batería Los dos dicen batería Los que están quemados B-A-T-T 37 y 37 Ajá Pues eso Y termino desarmado La otra parte La tengo aquí Le puse Estas piecitas Espero que no salga a volar Porque tiene unos Resortes ahí Abajo tiene unos bolines A ver si lo puedo armar Para por lo menos Moverlo para atrás Otra vez Mira cómo está Todo ese Malos contactos Pero voy a tirarle fotos Este Mira Está casi afuera Pero nada Voy a tirarle fotos Para entonces compararlo Con el diagrama Y dejarlo tranquilito Hasta que llegue Porque Después no lo puedo Ni mover Y es peor Bueno Ya lo monté Y prendió Los cables no se sienten Poniéndose caliente Como estaba O sea que quedó Haciendo mejor contacto Ahora que hablar Porque estaba casi suelto Todo eso ahí Por eso se desarmó Bueno Quedó por ahora Ahora acomodarlo Cuando lleguen las piezas Entonces Volvemos Y le cambiamos El switch El interruptor Que va nuevo Y toda esa cablería Ahí les enseño El diagrama Cómo van conectados Cada cable Por si les toca hacerlo Y no tienen eso en orden Pues sepan cómo hacerlo Así que estén pendientes Que en el próximo video Venimos Cambiando esas piecitas Y le damos una vueltita A ver Hace tiempo Que no le di una buena Chilla Al cajito este Así que vamos a ver Si en la próxima Lo sacamos por ahí Así que Si les gustó Denle me gusta Compartan con sus amigos Y nos veremos En el próximo Hasta luego ¡Gracias!